Cuando no la llamo, siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Cuando no la llamo, siempre me hace reclamos Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Mantenemos la esa, pero nos amamos Ya y vamos Ah, 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 ah Que pena me daría Cuando me ante mi vida, vida mía, mami Ah, 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 ah Que me amo, nos arreglamos Mantenemos la esa, pero nos amamos Ya y vamos Mantenemos la esa, pero nos arreglamos Mantenemos la esa, pero menos No, 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 no que lo League, no hace reclamos Mira cuando teesseras en la ciudad de Bowie, Dios T Deaf asistire es muy concentrador Peleamos, nos atacamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos